¡Viva Málaga! ¡Vanessa Martín! Muy buenas noches a todos. Pablo, eres el mejor que me podía haber dado este premio. De verdad, te quiero, te admiro. Para mí esto hoy ha superado todos los esquemas. Cuando nació Munay, no esperábamos para nada ni estar en una gala como la de hoy. Ni siquiera haber tenido tres nominaciones. Así que quiero agradecer a Eva Cebrián por la apertura musical en nuestro país. Muchas gracias, Eva. De verdad, por permitirnos entrar. Gracias a todo el equipo de 40. Y si yo estoy, ya veis que estoy emocionada, lo juro, estoy emocionada. No hace falta que lo jure, se me nota. ¡Mi compañía, por Dios, Warner! Esos de ellos, Charlie, Irene, Almu, Mar, Guillermo, Ana Blanco, Carlos Escobosa, Oscar Piñuela. De verdad, porque no somos nadie sin un equipo detrás trabajando con esas ganas. Me uno a lo de Bono, a lo que decía Bono, gran amigo Bono. Y Alejandro, que la música nos una, que las fronteras absurdas dejen de existir, que la música siga liberando almas y levantando conciencias. Un gustazo, buenas noches. ¡Viva Málaga! ¡Y mi familia! Hola, 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 hola.